¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muchísimas gracias. ¿Qué bien presentes el recibimiento señores? Pero... Esto va empezando, queremos que suba un poco más y queremos ver a todo el mundo bailando señores. Si vinieron aquí, vinieron a bailar, no, y a pistear. Los queremos ver brincando a todos, señores. Siempre, siempre aquí. Mi coñota es marihuana, ahorita tocamos otra. Queremos recordarles, estamos en todas las plataformas y redes sociales como la Voluptuos S.K. Tenemos playeritas acá de este lado con mi papá, de manga larga como la que traigo, para mujer, para hombre. Traemos gorras también, ¿no, Rayo? Gorras, gorras. Gorras también. Compre, compre. Estamos viendo a muchos señores, señoras, jóvenes, niños. Pero esta bolita hay que dedicarla para la gente, pues ya, un poquito mayor. Vamos a bailar todos, hoy vamos a bailar. Así es. La siguiente bolita se llama Las Luces de Nueva York, de Tonalá, de Tonalá, de Tonalá, de Tonalá. Las Luces de Tonalá. Las Luces de Nueva York. Si se la saben, nos ayudan a cantarla. Y dice... Las Luces de Nueva York, de Tonalá, de Tonalá, de Tonalá, de Tonalá. Pues de cabaret, no me importa ya, tu suerte. Vendiendo tu amor al mejor color, dorando. Y con sentimiento noble, yo me traiguió como un hombre, mi cariño y mi corazón. Ya ha pasado algún tiempo, pagaste mi noble precio con calumnia y traición Vuelve cabaret, no me importa ya, tu suerte Ya no quiero más, volverte a cobrar, y verte Vuelve a ir cabaretera, vuelve a hacer lo que antes era, será que eres tu pobre grito Ya ha cortado tus alas, mariposa equivocada, en el luce de Nueva York ¡Se te hallo! ¡Volucionas con señalos! ¡Gira, gira! ¡Acierto, nada, como se la están pasando! ¡Gira, gira! ¡Vuelve a mi clave! ¡Las manos de arriba! ¡No movilices! ¡Vuelve a mi clave! ¡Vuelve cabaret! ¡Dónde te encontré bailando! ¡Ven con tu amor! ¡Al mejor todo! ¡Llorando! ¡Con sentimiento no creí, siempre me compro, no creí, mi cariño y mi corazón! Ya ha pasado algún tiempo, pagaste mi noble precio con calumnia y traición ¡Adiós! 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 ¡Eso es todo Tonalá, un aplauso para todos ustedes! ¡Qué bonito baila Tonalá, cabrones, la verdad, la verdad! ¡Bailan cabronsísimo! Vamos a poner esto más machín, esta rolita se llama Afuera de Casa, vende carnava, esto dice así, a ver si les gusta, a ver si les gusta, esto va para todos ustedes con mucho cariño, de la voluntosa. ¡Bailan cabrons! ¡Bailan cabrons! ¡Bailan cabron! ¡Bailan cabron! ¡Mira! 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 ¡Eh! 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 Yo no lo encuentro en tu casa de algún error Cuando puse vivir en un momento, más hermoso de tu corazón Añárpense un poco de yo, me siento simple por no estar ahí Y me quieras encotarte el cuello, besarte y abrazo al amor Y ahora es que no es todo mi amor, que me muestra tanta vida, dar el nuevo color, dar el nuevo color de la vida. Y ahora es que no es todo mi amor, que me muestra tanta vida, dar el nuevo color, dar el nuevo color de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!